Estamos recorriendo la región Valles, concretamente estamos en Ameca y particularmente en un lugar bien interesante. Hoy vamos a comentarles a todos ustedes, nuestros seguidores, la producción de planta en vivero y para ello pues comentarles que nos encontramos en el vivero Valle Forestal de Valle de Ameca precisamente y bueno pues ya nos estamos aquí presentando, quiero saludar aquí al capitán Alfonso Fedrosa, muchísimo gusto por recibirnos aquí en este lugar tan agradable, ya nos platicará Ingeniero Jasso, que tuvimos la oportunidad de vernos el día de ayer y hoy estamos aquí Francisco Palacios, mucho gusto Luis Fernando, pues mucho gusto, ellos están aquí encabezando este proyecto de producción de planta, nos van a comentar planta forestal, ornamental, frutal y bueno lo primero, por qué están en esto capitán en este proyecto tan atractivo, tan novedoso. Empezamos porque existió una demanda de planta forestal aquí en la región, los viveros militares los cerraron, entonces hubo una necesidad de que siguiera el vivero produciendo planta, entonces aquí con la compañía, los compañeros de aquí don Francisco Palacio, también Víctor Merino que está presente, Víctor Merino y Fernando, empezamos a organizarnos para hacer la sociedad del vivero forestal, empezamos a producir plantas de templado frío, básicamente forestal, básicamente forestal además, cubrir ese espacio que la Sedena dejó, digámoslo así, sí exactamente porque ya esta es la dependencia que van planta forestal, ya no tenían que la surtiera, porque ya iban a cesar los viveros en esta área, entonces tuvimos la oportunidad de hacer nuestra sociedad, entonces es como iniciamos en el vivero, ya lleva más de 14 años produciendo plantas y hemos producido plantas de calidad, tenemos experiencia en las plantas de lo que es forestal, en templado frío y rápido crecimiento, son dos ciclos de producción, son dos ciclos, es un ciclo de templado frío que empieza en septiembre y termina en el mes de julio. Sí, ahora Alfonso, quiero pensar que la producción va orientándose a programas de establecimientos de plantaciones, reforestaciones y de programas o no necesariamente es el objetivo de la producción de la planta forestal. Sí, principalmente el objetivo es restaurar, restaurar áreas que son afectadas por incendios forestales o por tala inmoderada que hay mucha deforestación y principalmente esas plantas van destinadas a esas áreas, que antes son concertadas por medio de CONAFOR, en el tiempo en que nosotros empezamos fue como iniciamos con CONAFOR, ya después ya tenemos otros tipos de clientes, ya tenemos del gobierno del estado y particulares. ¿Qué variedades o qué especies diría mejor, más correcto de, digamos, por planta forestal? Pues aquí en el área, las plantas nativas, en el tipo de coníferas, pues el pino doglasiana, el pino michacana, el pino gregui, el pino carpa, el pino darica, todas esas son especies que son aquí en el área de lo que es el área de mascota, el área de talpa de Allende hasta Tapalpa, es la sierra mula, es la que abastecemos de plantas aquí de este vivero. De hecho aquí, digamos, es la puerta de entrada a la sierra occidental, ¿verdad? Así exactamente. La parte forestal de todo lo que es, pues sí, los aprovechamientos, digamoslo así. Si usted puede observar, estamos en un punto estratégico, porque podemos abastecer de planta hacia la sierra mula y hasta la sierra occidental y hasta Tanyarit hemos abastecido de planta. Sí. Ahora, esta parte, Ingeniero Jasso, José Manuel, bueno, tú has estado involucrado y muy activo en la participación de los programas forestales por tu paso que tuviste en la CONAFOR. ¿Este proyecto cómo lo visualizas y de alguna manera, pues entiendo que tú has sido también un motorcito para impulsar estas actividades? Pues sí, en el área forestal de Jalisco, que tiene más de la mitad de su territorio es forestal, se requieren especies nativas y precisamente este vivero, la intención es de que su producción abastezca la necesidad de restaurar las áreas degradadas de la zona occidente del estado. Este vivero en particular tiene una capacidad de producir tres millones de plantas forestales y ornamentales. Con el paso del tiempo se ha intentado también incursionar en frutales, como más adelante vamos a poder ver la producción de planta de limón, la planta de aguacate, la planta de higo, que es una demanda sentida de aquí de esta región, pero en especial la producción de planta forestal es muy importante para todo México, porque ahorita los programas de reforestación están muy en boga, en la zona sureste de México hay mucha demanda, mucha concentración ahí del crecimiento, mucha demanda de planta y creemos que Jalisco debe de tener un centro de abastecimiento de planta como es este. En todo el estado solamente tenemos alrededor de unos cuatro viveros forestales con una capacidad de más de un millón de plantas, y este es uno de los mayores. Claro, bueno, y además pues no, como lo mencionábamos, quizás encomillado dependiendo de programas, digamos, públicos, sino pues precisamente ya la misma cultura de la gente, los poseedores de predios que están con esa cultura, ¿verdad?, de mantenimiento y cuidado del bosque y de sus predios. No, y hemos mejorado mucho en la producción de planta. Cuando iniciamos, pues éramos apenas unos, hacíamos apenas peninos, pero ahorita hemos avanzado mucho en la calidad de planta, en la calidad. Sí, sobre todo. ¿Qué es la base de la planta? La raíz. Una planta con buena raíz, en el campo tenemos buenos resultados. Si no una buena raíz, no podemos tener ninguna. Digamos, eso se traduce en la famosa sobrevivencia, el alto porcentaje de sobrevivencia allá en el campo, ahora teniendo esa parte de... Y hemos avanzado también en nuestros sustratos. Sí. Anteriormente nosotros comprábamos mucho pinus, ahora nosotros producimos nuestra composta. Ok. Es corteza de pino. Ah, es corteza, está compostada la bolida, compostada. Así es. Y es como hemos logrado una mejor drena en la planta, porque al principio nosotros teníamos problemas de mucho hongo, se formaba mucho hongo por el exceso de humedad. Sí. Entonces, a base del tiempo, con nuestra experiencia, ya hemos sacado plantas con una resistencia muy fuerte a sus raíces y con micorrisas. Sí. Inclusive hasta llevan tricodermas ya inoculados por parte de la corteza. Sí. Esa es una de las que nos hemos mejorado en nuestra producción. Y si usted observa, el biuro está organizado para podernos certificar, estamos en la segunda etapa de certificarnos, con la norma 170 que Conafores acaba de editar apenas. Sí. Y estamos en ese proceso, ya nos estamos teniendo dos revisiones con un 90% de avance, porque son varios aspectos que lleva, desde que se inicia la producción hasta que se la cosecha, se entrega la planta, hasta el campo de la solivencia. Sí, eso es. Es lo que marca la certificación. Pues, fijémonos, Ameca está en el corazón de esta área, o digamos zona de la región Valles, es la entrada, como decíamos, a la sierra occidental, pero sobre todo la ubicación de ellos está permitiendo ese futuro o presente abastecimiento de planta para todas esas establecimientos de ahora de los, digamos, de higo, limón, que ya lo vemos a comentar, y aguacate. Y precisamente eso, Francisco, ustedes como parte de la sociedad, ¿cuál fue la razón por la que, desde su punto de vista, miraron a este tipo de planta? Nos damos cuenta de la demanda que existe actualmente con todo ese tipo de frutas, y queremos estar a la vanguardia, ¿verdad? Queremos estar a la vanguardia porque así es la exigencia que el tiempo nos marca, y siempre tratando de sacar buena calidad. ¿Y quiénes conforman aquí? Es una, es un grupo muy positivo, que el capitán, mi compadre, es el encargado o jefe de vivero, es el señor Víctor Merino que, por razones de trabajo, no pudo asistir. Acompañarnos hoy. Él es un servidor público del ayuntamiento, y tenía que salir hoy a la ciudad de Agualulco. Sí. Está Luis Fernando y su servidor. Son los que forman parte. Y como dice el capitán, esto brotó hace 14 años. Sí. Este, nos dimos cuenta que cerraban los viveros militares y las ansias y ganas de trabajar. Sí. Buscamos y buscamos y buscamos y logramos infiltrarnos a que nos dieran producción como una empresa nueva. Una empresa que, a bases de esfuerzos, ha guardado una calidad ante las instituciones que nos hacen el favor de, como Conafor, que nos hacen el favor de fijarse en nosotros. Sí. ¿Verdad? Y estamos ahorita un poco preocupados porque ha bajado la producción del forestal por medio de los programas. De los programas. Sí, estamos preocupados. Con toda la experiencia del mundo que hay aquí, estamos preocupados porque ha bajado bastante. ¿Verdad? Ojalá y tenemos la esperanza que ojalá y se nos dé la oportunidad de seguir produciendo. Sí. Fernando, bueno, tú, segunda generación, hijo, aquí de Francisco. Eso que comenta Francisco, digamos, no lo ves tú como una ventana de oportunidad del que la planta forestal de alguna manera baje la demanda, pero encuentran estas alternativas. Pues, esa es la razón por la cual estamos incursionando, buscando nuevas puertas, para abrir nuevas puertas en relación al crecimiento de la empresa o continuidad de la empresa. Sí. Comenzamos con lo forestal, como menciona nuestro compañero, en el área templado, frío y tropicales, en el cual, pues, hicimos bastante crecimiento, apegándonos siempre a las normas que nos marcaba la Conafor o el crecimiento. Sí. Y en los últimos años ha ido a la baja la producción de planta forestal. Sí. Es lo que nos ha hecho incursionar en diferentes cosas, como es el limón, el aguacate y el higo, que estamos ahorita haciendo esa producción para darle abastecimiento al crecimiento y la demanda que está aquí a nivel estado y, más que todo, la región occidente. Sí, claro. Bueno, muy importante este vivero, ya lo hemos mencionado, está en la Meca. Importantísimo también sería que pudieras dar algunos datos de ubicación por, pues, el gran número de seguidores que tenemos en Agro21, así como de entrada, porque, bueno, pues, el saber que aquí está la producción de planta para limón, aguacate, forestal. Bueno, el vivero se encuentra aproximadamente a 45 minutos de Guadalajara, rumbo por la carretera libre a Tala, Mascota, Puerto Vallarta. Creo que es por el poniente de Guadalajara. Estamos prácticamente a la mano de Guadalajara en caso de que quieran visitarnos y siempre están las puertas abiertas para la persona que llegue aquí. Si ustedes llegan a Ameca, pues, prácticamente, pues, en el centro de Ameca está una planta refresquera muy conocida y un centro comercial, entonces, toda la gente de Ameca la ubica, así que está esa parte. Ahora, tema de limón, hay un congreso de limón el próximo mes, el año, se ha estado impulsando mucho, bueno, aquí con el municipio vecino San Martín Hidalgo, sabemos los empaques que hay en la producción de limón persa, y creo que este reto de ustedes de abastecer esa, pues, demanda está ahí. Se habla, incluso, la recomendación de la misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ural, la SADER Jalisco, de quienes están incursionando en este tipo de plantaciones, adquieran la planta de viveros certificados. ¿A qué lleva esa tarea con ustedes y qué retos les implica? Sí, en efecto, acabamos otra de apenas de hace como 15 días, visitamos los viveros de Comán, uno de los certificados, con ellos estamos llevando a cabo pláticas para llevar a cabo la certificación y estamos viendo el tipo de árboles que vamos a ocupar como injertos para los árboles, para los árboles madre, y empezar a hacer el proceso, la yema va a ser certificada, y también la semilla para poder sacar los árboles, para poder hacer injerto, los patrones. Los patrones. Los patrones, exactamente. Y en el tema de aguacate, ¿en qué etapa están y cómo están trabajando? Hoy estamos con los patrones ya, ya estamos afortunadamente aquí, el ingeniero, él puede explicarlo más, él trajo la planta de allá. Sí. José Manuel, pues. En cuanto, ampliar un poquito más sobre el tema limón, en el estado de Jalisco, se ha identificado un clima ideal para la producción de limón, mejor que el de Veracruz. Ya inclusive productores de Veracruz están incursionando en Jalisco, identificando zonas para ver dónde se establecen para producir limón persa. El problema que tenemos en limón, aquí en Jalisco, es que no existe en este momento ningún vivero certificado que produzca planta de limón. En todo Jalisco, los que había tuvieron que cerrar por cuestiones fitosanitarias, pero ahorita Jalisco no tiene ningún vivero certificado que produzca limón. El más cercano está en Tecomán, después el otro está en el estado de Morelos y en Veracruz. O sea que los productores de Jalisco que quieren comprar limón tienen que dirigirse a esos estados. La intención de este vivero es poder tener un área especial para producir limón en condiciones de inocuidad, de sanidad. Para eso ya tenemos el proyecto, ya se presentó a la SADER, está en revisión y es posible, si es que al gobierno del estado le interesa que Jalisco tenga un vivero certificado lo más pronto posible. Que seguramente sí va a ser. Tendrían que autorizar ese apoyo que nada más, el proyecto es de más de medio millón de pesos y se le está solicitando a SADER 250 mil pesos. El resto lo está poniendo la sociedad, ya hay una área, ya se están haciendo los trabajos para poder avanzar y pues estamos en espera de que nos den el visto bueno para ese apoyo. En cuanto al aguacate, identificamos la gran demanda en esta región de aguacate JAS. El aguacate JAS tiene dos variedades, el JAS tradicional y el JAS mejorado, que se llama Méndez. El JAS tradicional, el JAS que todos conocemos, es para un clima templado, frío, fresco. Y el JAS mejorado es para un clima templado, caluroso, que puede ser aquí esta región. ¿Cuál es la ventaja de uno y el otro? El JAS tiene la gran ventaja de que puede producir hasta tres veces, en algunos casos, al año. ¿Sí? En julio, en octubre y en noviembre. Y el JAS mejorado, Méndez, tiene la desventaja de que solamente produce una vez al año, que es ahorita. ¿Sí? En este momento. Pero, ¿cuál es la ventaja del JAS mejorado? Que aguanta el calor, el clima. Entonces, por eso mucha gente está solicitando en esta región el JAS mejorado, Méndez. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Definitivamente yo creo que lo que tenemos que buscar son zonas agrícolas que se quieran convertir... Sí, o sea, la reconversión productiva. La reconversión productiva a aguacate. No estamos fomentando la deforestación. Al contrario, estamos procurando que nuestra planta que está aquí ahorita en venta, se vaya a tierras agrícolas, no a forestales, porque eso no está permitido y no lo vamos a aceptar. Sí, los cambios de uso de suelo. El cambio de uso de suelo no lo queremos, no lo estamos fomentando. Lo interesante aquí es que en este momento tenemos alrededor de 2.500 plantas listas, ya injertadas, JAS, para su venta. Y tenemos otras 9.000 que vienen en crecimiento, que van a estar preparadas para el año que entra. O sea, en mayo del año que entra, en lluvias del año que entra, tendremos más de casi 9.000 plantas listas para esta región, JAS. Aquí nosotros en el vivero, al momento que llega un cliente a comprarnos aguacate, lo estamos nosotros inculcándole que ponga cortinas de viento. Cortinas de rompeviento. Rompeviento. Entonces ahí es donde metemos la deforestación. Ahí al mismo tiempo reforestamos y el productor ya tiene protegida su planta. Y está metiendo diversidad de especies. Entonces, ¿qué va a ser la cortina de viento? Lo va a proteger. Primero la protección. La protección. Y le hemos recomendado que meta NIM. Sí. Es la que ahuyenta a todas las plagas. Es como el NIM. Esa planta, nosotros le hemos inculcado a los que compran nuestro aguacate que han venido, que metan el NIM con un cero blanco o con una casuarina. Y así tienen diversidad de planta y empiezan ellos a tener una planta que los protege de las plagas y una planta que los protege del viento. Aquí la superficie se ve muy amplia, pero vemos espacios para gran producción. O sea, obviamente pues enhorabuena en el proyecto, pero también les deseamos mucho éxito en esto. Lo principal es que tenemos la experiencia. Aquí nosotros hemos producido todo tipo de especies. Aquí, aprovechando que estamos aquí, aquí tenemos plantas disponibles para la gente que desee adquirir. Tenemos rosa morada, tenemos cero rojo, tenemos primavera amarilla, pino carpa, pino gregui, aguacate. Plantas ya con crecimiento, ya con bolsa. Tenemos el eucalipto, el dólar y varias especies que no las encuentran más que aquí. Sí. El café. El café. El café. Tenemos café también. Vamos allá atrás, mire, exactamente, ahí lo tenemos. Vamos a ir viendo esa parte. Mesquite, un mesquite de buena calidad. Entonces la planta que sale de aquí, lo principal que si va al área, son nativas, van aclimatadas. Voy a darse la ventaja aquí del producto, que produce el limón, que la planta que adquiera está aclimatada en el área ya. Sí. Si la traemos de otro estado, de Veracruz, la traemos de Tecomán, la planta para que se adapte, primeramente sufre un estrés. Sí. Entonces es mejor que sea la planta nativa, como dice el ingeniero, vamos a crecer y pienso que vamos a tener buenos resultados porque tenemos la capacidad y la experiencia y el apoyo técnico de todos los ingenieros y los compañeros. Sí. Hemos trabajado en conjunto y pienso que sí vamos a salir adelante. Hicimos un recorrido de lo que es el vivero, ya vimos todas las áreas. Viendo todos los reportajes de ustedes, realmente quiero también darles un reconocimiento a ustedes porque sí he visto que impulsa mucho lo que es el productor en todo tipo de agricultura, en todo, en todo. Mi reconocimiento de ustedes, sacan muy buenos reportajes y más que nada tienen profesionalismo, que es lo importante. No, hombre, pues muchas gracias. Digo, nos tocó esta tarea y lo hacemos, la verdad, con mucho gusto. Tanto Enrique como yo, pues abrazamos el tema de la comunicación. Bueno, gracias a Dios hemos estado involucrados en el sector agropecuario y somos voceros y comunicadores de este gran esfuerzo. Así que, pues no, al contrario, estamos para esto y para más cosas que se van a presentar. Ustedes nos van a ir marcando la ruta. Muchas gracias. Sí, al contrario. Bien. Con Hugo, haciendo hincapié y aclarándoles que es una planta de muy buena calidad. Ojo. ¿Verdad? De muy buena calidad. Subraya y pone líneas. Eso es lo más importante. Así es. Muy bien, pues vamos ahora sí. Saludos y buena tarde.